Pues ya estamos de vuelta en Reflejos de mi Estado y seguimos platicando con estos chicos de sus carreras, sus ingenierías y pues bueno, nos quedó pendiente el youtuber del grupo. ¿Cómo es eso que andas en el YouTube, queridísimo Diego? Ya tiene como 6 años más o menos, pero haz de cuenta que lo que pasa conmigo es que desde muy chiquillo, pues ya tengo 30 años al que no se me ve. ¡Ah, caray! ¿Concerrado es? Estaba encerrado. ¡Pero no, pequeñito! Y lo que pasa es que antes cuando yo estaba chiquillo no existía la robótica y no existían ni las computadoras ni nada de eso. Entonces a mí me llamó mucho la atención estudiar diferentes carreras técnicas. Antes yo estudié electrónica, electricidad, máquinas y herramientas, programación, también estudié seño, mecánico y también informática. Y pues lo último con lo que ando ahorita es con lo de robótica. Pero, o sea, antes no existía nada de eso. Sí, por eso ya tiene todo. El detalle aquí es que cuando estudié todo eso, al final todo lo que se junta, con eso sale la robótica. Sí. Porque es lo que comentaban todos mis compañeros. O sea, todo eso, todo eso abarca lo que es la robótica. Y todavía muchísimo más, porque hay otras ramas diferentes como la cibernética y todo eso, lo que ya trata con inteligencia artificial. Pero el detalle aquí es que yo les recomiendo que estudien robótica. Les voy a, a lo mejor ya les comentaron aquí algunos de mis compañeros y es que dicen que el robotsito, que crear robotsito es robótica. No. Hacer un robotsito no es robótica. Eso solamente yo creo viene a ser como el 5% de lo que es robótica. Hay que ver lo que es programación, hay que ver lo que es diseño, hay que ver lo que es el manejo de lo que es los componentes, todo eso. Y abarca muchísimo, 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 como ya lo han dicho. Ok. Entonces, a veces sí se nos vende como eso de que robótica es hacer un robotito. No. Pero es, la verdad, una carrera hermosísima. Hermosísima en donde programación, matemáticas y todo eso, o sea, si le hayas ese gusto, está muy, 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 muy bien. Yo, por ejemplo, ahorita me dedico a, soy profesor de diseño mecánico, tengo cursos en YouTube y también tengo otro curso de pago. Sí, y tienes muchas, y tienes muchas vistas. ¿Quién es el dinero? Pásele, pásele. Sí, contáctenlo, contáctenlo. Sí, por favor, porque es el que invita. Ahorita lo que yo tengo como proyecto y también es como algo que ya comentaron, es a mí como que, como que yo siento que estoy desde muy chiquillo preparándome para esto. Yo quiero crear, digamos, primero para empezar, bueno, les voy a contar una historia. Yo tengo un problema con mi mamá y es que hace dos años le dio un derrame cerebral, lo cual la verdad es que la dejó muy, muy mal. Ella no puede moverse, puede mover una mano, pero es un movimiento muy, 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 muy pequeño. Entonces, yo lo que quiero es crear mecanismos para este tipo de personas, para que se ayuden. Entonces, actualmente lo que hice primero fue una cama, porque mi mamá necesita estar, tenemos que estar moviendo de un lado para otro, para que no tenga problemas en su piel. Entonces, lo que se me ocurrió dije, bueno, vamos a hacer una cama que se gire automáticamente cada cierto tiempo y esto le ha ayudado bastante a mi mamá. Lo que sigue, quiero hacer, digamos, estos mecanismos que ayuden a estas personas, lo que sigue, quiero hacer una silla de ruedas que pueda manejarla a ella. O sea, puede ser porque mueve muy poco la mano, puede ser como con un pequeño control, o que también la silla le pregunte a mi mamá a dónde quiere que la lleve. Mi mamá entonces le podría decir, ¿sabes qué? Quiero ir a tal lado. Y ya con la programación adecuada que nosotros vamos a meter en esta silla, la silla sepa a dónde tiene que irse, sepa en dónde se encuentra y a dónde puede conducirse. Entonces, como les digo, que mi mamá no puede mover cuerpos, cuerpos. Quiero hacer también unos brazos, unos brazos para que estos brazos puedan darle de comer, puedan pascarle la nariz, si tiene comezón. Que el brazo le pregunte a mi mamá, porque mi mamá no puede, si ella tiene mucha comezón, nunca te va a decir que tiene comezón. Le necesitas tú preguntarle, o sea, ella ya quedó con un problema también, que no puede, porque tiene mucha hambre, no te va a decir que tiene comezón. Le pregunten a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero, ¿qué quieres hacer? Y ya mi mamá le va a preguntar, ¿qué va a hacer esto? Y en base a esto, pues el brazo va a tener diferentes tipos de programación, que va a ser diferentes actividades. Puede ser que le dé de comer, que le dé agua o que la silla la lleve a cierto lugar que ella diga. Pero lo primero, eso es lo que yo quiero hacer, hacer estos mecanismos que ayuden a las personas. Pero lo segundo que quiero hacer es que en lugar de que sean unos mecanismos, o sea, aparte, quiero que mi mamá, o sea, tenga sus propios brazos. O sea, que ella pueda moverlos a su voluntad, porque eso ya existe, pero aún está muy, este, poco desarrollado. Entonces, hace falta desarrollar más este tipo de tecnologías para que las personas que tienen este tipo de problemas, por ejemplo, mi mamá, pues la verdad es que sí está muy mal, porque no puede moverse, pero hay unas personas que no pueden caminar, pero pueden mover algunas partes del cuerpo. Entonces, eso es lo que yo quiero, o sea, crear estos mecanismos, primero para que los puedan ayudar, pero ya después, cuando se vaya a desarrollar muchísimo más, entonces, poder hacer, digamos, un nuevo cuerpo para alguien que ya no lo quede. ¡Guau! Está de impacto. Hay muchísimas personas, nada más, porque en este caso tu mamá, creo que sería algo impresionante. Sí, impresionante. No, muchas felicidades, aparte de ser profesional en lo que haces, a lo que te dedicas, esa humanidad, esa manera de ver, ayudar a otra persona, a otro ser humano y más a tu mamá. Bueno, ¡ay! Ya casi voy a llorar, voy a llorar. No, muchas felicidades. Chicos, pues estas carreras ayudan mucho, normalmente dicen, no, es que las humanidades son las que ayudan a la gente. Y eso, y vemos que las ingenierías, claro que ayudan mucho. Pues es de lo que vivimos a diario, o sea, estamos rodeados de lo que es en este caso la ingeniería, la robótica también. O sea, no nos damos cuenta, pero siempre nos vamos a topar con esto, con esta carrera. Así es, y como lo comentan, y lo comentaron hace también más poquito, lo de las prótesis, lo que ha impactado ahorita lo de la impresión 3D, es de que se pueden hacer, tú, con la ayuda de personas expertas acá en el diseño, dices, oye, yo necesito esto puntualmente y yo ya nada más me arreglo para imprimirlo, porque tienen diferentes propiedades, por decirlo así. Primero en el material, luego que si lo quieres totalmente sólido, que si lo quieres que cambie de color por la temperatura o lo que se te imagine. Entonces, tú vas creando productos o pensando en ayudar a las personas. De hecho, la moneda que les mostré y que vuelvo a sacar, porque pues a mí me encanta, es una careta feliz, la cual yo hice para... ¿Emoji? Algo así, yo hasta le puse mi marca, dije, no, pues GR, la cual apoyaba a estudiantes con bajos recursos en comprar materiales de libretas, lápices. Entonces, hay aportaciones de otras compañías que hacen prótesis para ayudar a las personas. Y cómo se ayuda, como nosotros, o al menos algunos de nosotros, qué es lo que estamos haciendo para apoyarlos, comprando ese material, donando dinero, proponiendo ideas. Y eso, ¿cómo lo consigo? Con este gran equipo que, como saben, todos somos de diferentes carreras. Y todos son expertos o conocen el tema. Si yo necesito una página web, voy con Carlos. Necesito de un diseño, voy con Diego. Quiero conocer de... ¿Qué días? Yo lo consulto. Es que a mí me pasa como a muchas personas, yo soy el que busco. Yo sé, yo, aunque pues digan, estoy ciego y todo, pero yo veo más allá. Yo digo, esa persona es buena, solamente necesito, pues, arrastrarlo y decirle, oye, necesito que hagas esto y quiero que me ayudes a hacerlo. ¿Para qué? Para lograrlo. Pero siempre es con ayuda. Claro. Y entonces la robótica, ay, perdón, es que a mí me encanta. Porque la robótica se compone de muchas cosas. Y entonces por eso necesito yo estar buscando a personas que sepan hablar otro idioma, que sepan conectar una cosa que yo no sé, conocer del lenguaje. Y entonces yo le digo a esa persona, tú eres muy bueno, pero, pues, por desidia o flojera nunca hacemos nada. Y es lo que hablo siempre con Diego. Mira, tenemos el potencial, solamente que... Falta apoyarlo. Y entonces él es lo que dice, ahorita nosotros por miedo o por algo no lo estamos haciendo, pero esto, la tecnología va avanzando, que alguien va a llegar y va a decir, no, yo sí me aviento el paquete y vamos contra él. Y ellos son los que se van a hacer ricos o se van a hacer famosos o van a hacer algo. Y nosotros de allá, nomás sentados, ya viendo la tele, viendo YouTube. Y Diego dice, ¿qué tiene de malo? No, 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 siempre hay que estar activos. Oye, Peter, bueno, no sé si está apareciendo esto en televisión, pero también tienen una experiencia muy interesante. O sea, todos juntos están haciendo un equipo porque están haciendo algo. ¿Qué es lo que están haciendo juntos? Aparte de preguntarse el uno al otro, ¿qué están haciendo juntos? ¿Qué anduvieron haciendo en Salvatierra? Yo quiero los detalles. A ver, cuéntenos. Ah, yo quiero, ok, ok. No, no. Tú eres el que sabes todo ahí, platica. Ah, bueno, es que, bueno, esto fue por una persona que le digo que es mi hermana. Me invitó a pertenecer a este grupo, pues lamentablemente no está. Pero yo sí dije, nada, pues hay que aventarnos a ver qué pasa. Fue buscar a personas que conocían de robótica para impartir cursos de robótica a diferentes escuelas, principalmente ahorita secundarias. Aunque, pues yo, yo ya lo he intentado hacer en primarias. Pero en esta ocasión vamos a lo que estamos haciendo ahorita, que fue ir a ocho secundarias de diferentes partes de aquí del estado de Guanajuato, empezando primero por Guanajuato, claro. Después fuimos a... No, Salamanca. Doctor Morales. Ah, sí, doctor Morales. Ay, no, hombre. Me pasó algo muy... Yo, como les digo, soy apasionado en esto. Y, pues yo, yo era el responsable de algunas kits, de algunas tarjetas para, pues, hacer programación, que ellos tuvieran la idea de creer algo. Pero, pues, se me quedaron. Pero, bueno, no digamos nada de eso. Se me quedaron. Después fuimos a otro lugar y a otro lugar. Y cada uno de ellos eran experiencias muy diferentes porque había escuelas, pues, que ya eran, bueno, que son técnicas y que ya tienen la noción de la electricidad, de polaridad, porque están usando diodos y, pues, como saben, son... Uno va a negativo o a positivo, cátado o ánodo o así. Y hay sensores, hay actuadores o cosas que nos permiten atraer lo que hay aquí en el entorno. Por decir, si yo me estoy moviendo, que diga un sensor, no, pues, esta persona se está moviendo. Y poderla ver como, con ayuda de, pues, de, pues, el interfaz, ver a una persona o ver las manchas de calor o, no sé, un sensor de temperatura y decirme que en esta habitación hay tanta temperatura. Pero, a ver, entonces se fueron a las secundarias y llegan y les dicen, oigan, muchachos, vengo a invitarlos a mi carrera o van y les hablan de un tema en específico. Sí, teníamos ciertos proyectos. Por ejemplo, nosotros nos dieron una materia para poder trabajar con los alumnos y nosotros les decíamos, ¿sabes qué? Se puede hacer esto. Este dispositivo sirve como, por ejemplo, dice, sirve para detectar la distancia. Ah, ok. Para elevar Bluetooth. Ajá, llevábamos los Bluetooth. Entonces les decíamos a los jóvenes de secundaria, ¿sabes? ¿Qué se les ocurre? Y ya decían, ah, pues, un carrito controlado por el celular o que no choque o que, por ejemplo, un compañero que ahorita no está aquí, él implementó, bueno, unos de una secundaria implementaron un bastón para ciegos que hiciera, que detectara la distancia con los objetos y que sonara. ¡Wow! Entonces, ahí, bueno, yo por mi parte sí me impresioné por los jóvenes que, digo, bueno, pues, tienen mucho ingenio y se les ocurrió así de, con pocos elementos que nosotros traíamos, se les ocurrieron ideas muy brillantes. ¿En serio? O sea, ellos lo trabajaban ahí, los chicos de secundaria lo trabajaban. No, como que ustedes les digan, bueno, les presento esto y ya nos vamos. O sea, no. No, no era una cosa. Trabajaban. Era un taller. Era un taller que nosotros impartíamos, nosotros les decíamos, o sea, que este dispositivo funciona de esta manera, ¿ustedes qué se les puede ocurrir? Ya muchos decían, por ejemplo, Ángeles trabajó con motores que giraban lento, entonces muchos decían, ah, pues una cajita musical o podemos hacer una rueda de la fortuna. Entonces, ellos ponían las ideas, nosotros el material y los conocimientos y ahí, aparte de ellos, pues, sus ideas. ¡Badísimo! Oigan, ¿y quién los coordinó para hacer esto? Para decir, bueno, vámonos a dar la vuelta por… mira, ahí se está haciendo chiquito allá atrás, vamos a dar la vuelta, vamos a presentarle otras opciones a los jóvenes, a los niños, a decirle, oye, no te vayas por el mal camino. ¿Ustedes les motiva el estar en… que los niños tengan esta motivación por lo que es la carrera de ustedes? ¿Creen que pueden cambiar algo? Sí, definitivamente. Yo creo que en Guanajuato hay muchísimo talento y ejemplo de ello tenemos a los niños que fueron a la competencia de World Conference en China, Shangán, que fueron ganadores precisamente de aquí, de Silaú, Guanajuato. Entonces, en estas semanas que estuvimos participando con diferentes municipios, nos dimos cuenta del enorme talento que hay en Guanajuato. Definitivamente hay muchísimo talento y con poco material, en poco tiempo los chicos crearon cosas sorprendentes. Entonces, al principio sí dijimos, es que es una hora y media para estar con los grupos, ¿cómo van a crear algo? Pero, o sea, realmente nosotros les hablábamos del material, de cómo funcionaba, les enseñamos un poco y ellos crearon cosas sorprendentes. Entonces, creo que sí hace falta como meter más esto de robótica en el estado y creo que también estaría muy padre meterlo en las comunidades más vulnerables, porque estamos hablando del estado, pero desgraciadamente no pudimos estar en todo el estado ni en todas las secundarias. Entonces, creo que esta parte de robótica, pues es el futuro, ¿no? Entonces, sí hay que meter un poco más de robótica. ¿Es cara la carrera? En mi universidad no. Ahí lo tenemos todo. Hay chavos que a lo mejor dicen, ay, no me meto, o por el miedo de ir a preguntar, no sé, a lo mejor va a estar muy cara y no me meto y sí me interesa, pero así no y no sé. ¿Ustedes lo consideran una carrera cara? Yo pienso que no, porque también si llegas y te dicen, es que los prototipos son muy caros, pero hay, no sé, trabajar como por ejemplo en nuestras universidades, tanto la de él como la mía, eran los maestros de júntense varios, ármenlo una vez y otra vez para que cada uno conozca, trabajen con material reciclado, muchos materiales y componentes los encontramos en nuestras casas. Claro, desarmando el carrero de tu hermano. Exacto. Las licuadoras. El mío. Yo voy a decir. Ah, ¿ustedes son los que en el licuadoras? Sí. Aprovechando. Aprovechando. Sí, exactamente. No, nosotros ya nomás nos enfocamos donde ya llega. Sí. Dice, yo necesito este motor y lo tomo. Y vámonos. Exacto. O sea, todo es lo que lo pueden encontrar a lo mejor de lo reciclado, lo reciclan de lo que hay en su casa. Sí. O con otras personas. Claro, es que, o sea, su mente es como, pues sí, un robot que están buscando que ingeniarse. Ajá, la creatividad de decir, ahí están las cosas, solamente hay que tomarlas. Claro. Por decir, me decían, pues ya ves, antes las computadoras tenían un gabinete grandote, entonces, por lo general, siempre lo que ocupamos es la fuente, el poder que le va a suministrar a un robot o a algo que diseñemos. Entonces, decíamos, ah, le quitamos como su corazoncito, pero se lo adaptamos a algo más. Claro. Y entonces, hay ocasiones de que, pues, falla y dices, no, pues hay que actuar de otra forma, otro prototipo, pero pues ya tuviste como ese error o esa visión de que así no iba a quedar, entonces dices, ah, vamos a hacerlo. Muy bien. Pues, chicos, ¿qué les parece? Sí, no, y del hoy, también del hoy. Chicos, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Regresamos con más y nos dicen quién está detrás de todo esto, de todo este proyecto y mucho más. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más. ¿Y ahora sí hablen? ¿Es lo que me digan ya? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!